en su casa. Nuevamente, Francia fue el centro de un ataque terrorista en el que un policía perdió la vida y otros dos resultaron heridos en un tiroteo en la avenida de los Campos Elíseos en París. Este ataque fue reivindicado por el Estado Islámico, según la agencia AMAC. El presidente francés, François Hollande, lamentó el ataque y reiteró su deseo de seguir luchando contra el terrorismo. Nosotros estamos convencidos de que las pistas que pueden conducir a la enquete y que deberán hablar de la verdad son de terrorismo. El autor del atentado ha sido identificado como Joseph Elhorri, que llegó a Francia desde Bélgica. Ahora la policía sigue buscando a posibles cómplices. Los controles fronterizos en países europeos son cada día más estrictos ante la ola de ataques registrados en los últimos meses, la mayoría de ellos atribuidos al Estado Islámico o a los llamados lobos solitarios. Permiso.